Exhibición de Star Wars Ya camina, camina, despacito De ahí, de ahí Mira, acá está un torno más largo Oh, es más poderoso Es un robón, ¿no, papá? Es un robón, ¿no? Si ¿Quién es él? Ah, ¿quién es él? Mi hijo ¿Quién es él? Ah, este es Day Verde Ah, ¿no? Ah, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, es periodo Ah, ¿no? Ah, интер имеет Ah, ¿no? Ah, pico Ah, la persona Ah, tú Ah, la persona Ya anlamilla Es perla ¿No? Ah, 있어 Ah, ¿no? Ah,нее ña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nomás feliz! ¡Hala! ¡Es una nave! ¡Es cazarrecompensas! ¡Te voy a llegar acá! ¡Te voy a disparar! ¡Sí! ¡Nomás feliz! ¡Que se va a ir! ¡Nomás feliz! ¡Nomás feliz! ¡Parele boba a fi! ¡Nomás feliz! ¡Vacau! ¡Que no está ahí! ¡Que no está ahí! ¡Disipula! ¡Ah! ¡Disipula de Condo Doku! ¿está ahí? ¿está ahí? ah y aquí si no dar sirio ah ronga todo ¿quién es de ellos? aquí los vení mira hola me mató a una ellos dos son buenos si oh mirá el piccoloso encima grandote ¿no? 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 grandote ¿na? amm El Maestro Gaby No se han cortado las niñas No se corta Obi-Wan Kenobi Él es el Maestro de... ¿De nuevo Skywalker? Obi-Wan Kenobi Ahí está, mira, Obi-Wan Kenobi Él es el que le le dio a la chica Es el que le le dio a la chica No, es el... No, es el... Ahorita aparece ¿Cuánto le encontramos? Mira, ahí está el Vader En español ¿Estás en juego? Darth Vader Ahí se pelea, mira Muestro Yoda Ah Ah Y en la peleita De Dios De Dios De Dios ¡Claro, Ayola! Él es malo, entonces Ah ¿Y él es buena? Sí Él es Anakin Skywalker Él se convierte en Darth Vader Hola Sí Él se convierte en malo Él es... Yo soy tu padre ¿Por qué? Es que el malo lo vence Es que el malo lo vence No se caiga su cabello Ah Taratatón Uy, mira Ante la gana se me... Me pararon Ah, se me jajai esa gana Ay Taratatán Tant Taratatan ¡Ay, sí! ¿Quién es mi mamá? Mi mamá ya decidió lo veo todo Drones Han Solo y Luke Skywalker Han Solo Luke Skywalker ¿Todos ellos son buenos? Sí